Bueno, dentro de los tumores de órbita hay en general dos grandes grupos. Hay múltiples estirpes de tumores vasculares, neurógenos, tumores de glándula lagrimal, tumores de mucha variedad, pero en general como profesionales hay que dividirlos en dos grandes grupos. Los tumores benignos, es decir, que tienen un recorrido lento y no van a afectar a la vida del paciente, y los tumores malignos. Y dentro de los tumores malignos en la órbita hay algunos tumores que son muy, muy malignos, es decir, que pueden acabar con la vida del paciente y son en pacientes jóvenes además, como pueden ser los tumores de glándula lagrimal. En este tipo de tumores y en los benignos muchas veces, porque a veces no sabemos si es benigno o maligno, es muy importante que el paciente esté dirigido desde el principio por un experto. Existen muy pocas escuelas de cirugía orbitaria en Europa y hay muy pocos expertos con una real experiencia en tumores orbitarios y es importante que los pacientes, todos ellos, pasen o estén en manos de personas que sepan manejarlos adecuadamente, porque cada tumor es diferente y hay tumores que te pueden acabar con tu vida en muy pocas semanas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.